El Dijo, basta de tonterías, hagan alguna pregunta, hoy es el último día. Cuando el Maestro está vivo constantemente, los está desenredando. Después, solo Sádhana ha vivido bien. Cuando la muerte llegue, morirá bien. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Mira ahora mismo, ¿por qué hay tanto miedo? Es, la sustancia de tu vida está solo en tu ropa, tus joyas, tu educación. Unas pocas personas que has reunido a tu alrededor, esa es toda la sustancia de tu vida. Todas estas cosas, te las pueden quitar en cualquier momento, ¿no es así? Esto es lo único que te está dando solidez, ¿sí? Ese poco de educación, tu ropa, tus joyas, tu saldo bancario, algunas personas que te rodean. Esto es todo lo que te da cierta sensación de solidez, de ser un ser. Esto no es un ser, esto es un trabajo de remiendo. Así que, con bloques tan insignificantes cuando construyes un edificio, naturalmente debes estar muy preocupado cuando se derrumbe. Ahora, en lugar de usar un bloque de piedra para esta columna, si uso la ramita, definitivamente estaré siempre preocupado cuando se derrumbe sobre mi cabeza, ¿no es así? ¿No es así? Sí. Esa es tu preocupación, ese es tu miedo. Porque estás tratando de construir tu vida con ramitas. No con material sólido, no con la realidad, con cosas ilusorias. Siempre vivirás con miedo, no hay otra forma de vivir. Simplemente, si vives en una casa que se sostiene con ramitas, tener miedo de que se derrumbe sobre tu cabeza es muy natural, ¿no es así? Eso es todo lo que te ha pasado. Es hora de que traigas algo más sustancial a tu vida. Si traes algo más sustancial, entonces de repente encontrarás. Si te sientes aquí, todo está bien. La vida o la muerte, aún así está bien. Así es como será. Una historia muy hermosa. Buda, en el último día de su vida, siempre tomaba un desayuno de papilla de arroz por la mañana. Y una vez terminado este desayuno, siempre se reunía con los monjes que lo rodeaban. Y cada día decía, si tienen una pregunta, pregunten. Esto sucedió por 40 años. 40 años de su vida iluminada, todos los días después del desayuno hablaba. Quienquiera que estuviera allí, 10 personas, 10.000 personas, el número que fuera después del desayuno siempre se sentaba y hablaba. Así que en el último día de su vida, él sabe que es el último día. Tomó su papilla de arroz y se sentó y dijo, hoy es el último día. Si tienen algo que preguntar, pregunten. Entonces muchos de los monjes se pusieron a llorar. Él dijo, ¿por qué lloran? Al menos cualquier otro día, si estuvieran llorando, está bien. Hoy es el último día, no pierdan el tiempo. Porque se está acabando. Otro día podrán llorar y revolcarse. Tenían tiempo para todas esas cosas. Hoy, si quieren preguntar algo, pregunten. Se sorprendió de que la gente llorara. Pero, maestro, llevamos mucho tiempo con usted. Hoy se va y están llorando. Nadie pregunta nada. Él dijo, déjense de tonterías. Hagan alguna pregunta. Hoy es el último día. ¿Alguna duda? Aclarémosla. Después de eso, solo queda la enseñanza. Nadie para aclarar esto y aquello. Vean, con cada enseñanza pueden meterse en un lío. Cuando el maestro está vivo, constantemente los está desenredando. Después, no hay desenredo. Solo sana es lo que hay. Así que hoy es el último día. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla. Es una cuestión de hecho. Ha vivido bien. Cuando la muerte llegue, morirá bien. Está tan seguro de que morirá bien. Así que, es un día más. Un día tomaste el cuerpo. Otro día anduviste con el cuerpo. Otro día dejarás el cuerpo. Haces un gran problema de ello. Simplemente porque tienes una visión de la vida muy limitada. Como Kalavairava es el destructor del tiempo. Lo que llamas vida o la muerte que se acerca, es solo por el tiempo. Sukhacharya solo los revive con el mantra Sanjivini. Entonces Shiva dijo, no hay necesidad de matarlo. Yo lo contendré. Cualquier cosa que intente hacer, me convierto en eso. Si despenso la muerte, me convierto en muerte. ¿Quién siente constantemente la muerte en su interior? Su vida reverberará en toda la existencia. Para la mayoría de la gente, ¿Quién soy no es evidente en mi forma de vivir? Probablemente sabrás quién soy solo con ver mi forma de morir. No. 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 Gracias por ver el video.